Teníamos una propuesta muy interesante que nos planteaba desde Amnistía Internacional. Pablo es, ¿no? Pablo, sí. Pablo, y vamos a dejar que nos lo explique, nos lo va a explicar y después ya lo sometemos a votación, ¿vale? Tiene la palabra Pablo. Muchas gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias a la Corporación Municipal de JUM por permitirnos explicar y proponerles esta iniciativa, que es una iniciativa de la Organización Amnistía Internacional. Como seguramente ustedes saben, Amnistía Internacional es una organización no gubernamental. Acabamos de celebrar nuestros 50 años de existencia y aspiramos a no tener que celebrar los 50 años siguientes, porque a lo que aspiramos nosotros como organización es a que la protección de los derechos humanos a nivel mundial sea una realidad de todos los países, de todas las personas y, por lo tanto, aspiramos en el fondo a dejar de existir algún día. Dentro de las muchas iniciativas que lleva a cabo Amnistía Internacional, en este momento nuestra organización está concentrada en una iniciativa muy concreta, que es lograr que la Organización de Naciones Unidas, en la asamblea que va a tener durante el mes de julio del presente año, apruebe un tratado internacional que regule el comercio de armas, el comercio de armas convencionales. La propuesta consiste en que este tratado se apruebe por todos los países y que estos países lo transformen en legislación nacional en una serie de sistemas de control de la proliferación de las armas. Y en el marco de esta campaña, que se realiza a nivel mundial, entrando en contacto con multitud de instituciones de muy variado tipo, una de las instituciones a las cuales nos estamos dirigiendo en concreto son los ayuntamientos de todo el Estado español y, por lo tanto, al ayuntamiento de Jun en este momento concreto. Lo que se pide es que la Corporación Municipal, el Pleno del Ayuntamiento, apruebe una moción en la cual solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores que, durante la celebración de la Asamblea Mundial de la ONU, apruebe la aprobación de este tratado internacional. Y, además, lo que solicitamos es que, copia de esta moción, se dirija a una serie de países, que son básicamente los países que, de alguna manera, están implicados en el comercio de armas convencionales y que, de alguna manera, también son los que están poniendo más reparos a la firma de este tratado internacional. Entre estos países están, básicamente, Estados Unidos, la República Popular China, Rusia, la República Francesa, el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Embajada de la República Federal de Alemania. Esta, básicamente, por el peso político que tiene en el marco de la Unión Europea. Yo, en fin, no les quiero ocupar mucho tiempo. Luego, si quieren, ustedes me hacen las preguntas que estiven convenientes. Solo decirles, lo que voy a hacer es leerles de manera resumida el texto de la moción que nosotros les pedimos que ustedes aprueben, y simplemente decirles que, en este momento, el actual Gobierno de España tiene una actitud favorable a la defensa del Tratado del Comercio Internacional de Armas de la ONU. De hecho, el Gobierno de España actual ha dado pasos interesantes con respecto a hacer más transparente y a jubilar de mejor manera el comercio internacional de armas. Por ejemplo, el Gobierno de España hizo una revocación de las licencias de exportación de armas a Túnez y Egipto durante la crisis del Mediterráneo, lo cual consideramos un paso positivo como organización. Pero, al mismo tiempo, también hay que decir que el Gobierno español, el presente y los anteriores, no han dado los pasos que Amnistía Internacional considera suficientes para garantizar un adecuado comercio de armas convencionales a nivel internacional para evitar que sean utilizadas en la muerte de personas. De hecho, por ejemplo, en este momento sabemos que el Gobierno está facilitando armas a países como Bahrein, otra vez como Egipto, incluso Arabia Saudí, Colombia, Israel, México, países donde el sistema de comercio internacional de armas no garantiza que no puedan ser utilizados para cometer graves violaciones de los derechos humanos. Bueno, en concreto, la moción, yo se la voy a resumir muy brevemente para que ustedes la conozcan. Yo no les he traído copia, se la envié el señor alcalde y, bueno, como no sabemos la dinámica muy bien, pensé que iban a tener ustedes copia y por eso no les he hecho copia, pero nosotros se la facilitamos sin ningún problema a todos ustedes, ¿no?, obviamente. O la facilitamos para que se incluya en la documentación. Bueno, ustedes son los que tienen que decidir cómo es esta cuestión, ¿no? La moción viene a decir lo siguiente, dice, teniendo en cuenta que desde 1989 ha habido 128 conflictos armados en los que ha habido al menos 250.000 muertes cada año y se calcula que cada año se cometen unos 300.000 homicidios en conflictos no armados donde intervienen armas no convencionales. Cuando hablamos, perdón, armas convencionales estamos hablando de todo lo que son las pistolas, las ametralladoras, etcétera. En fin, no estamos hablando de las grandes armas estratégicas nucleares, los grandes tanques, ¿no?, sino el comercio de las armas más habituales, incluyendo la munición, ¿no?, reconociendo que tenemos un problema de ausencia de normas internacionales claras que regulen la transferencia de armas comerciales, primero internacionalmente y luego entre países. Esto es un problema serio. La legislación internacional no regula claramente cómo se venden armas los países unos y otros y, por lo tanto, parece que hay que introducir un mecanismo de regulación. Considerando también que, según los informes que tiene Amnistía Internacional, más del 60% de las violaciones de derechos humanos que se producen anualmente en todo el mundo tienen que ver con armas, con armas de tipo convencional. Preocupados también por el hecho de que muchas de estas armas se dejan en manos de niños en conflictos armados, convirtiéndolos en niños soldados. Y, bueno, acordando con satisfacción el hecho de que en 2009 se empezó a negociar este tratado y que, por lo tanto, el objetivo es elevar este tratado al juango de norma internacional en el marco de la Conferencia Internacional, pues lo que les pedimos es que aprueben lo siguiente, ¿no? Es instar al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España a que se asegure de que el Tratado sobre el Comercio de Armas incluye tres cosas, fundamentalmente, lo que llamamos una regla de oro del derecho internacional, que prohíba que se autorice una transferencia de armas cuando existe un riesgo sustancial de que las armas vayan a usarse para acometer o facilitar que se cometan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y que, por lo tanto, esto se incluya en la legislación internacional, que se realice una cobertura exhaustiva del proceso de comercio de armas a nivel internacional, que incluye todas las armas convencionales, municiones, armamento y todas las transferencias económicas que implican el comercio de armas, y que esto se transforme en regulaciones sólidas en los países, que incluyen transparencia sobre los sistemas de concesión de las licencias y que se comprometan a hacer una cosa que, en teoría, todos los países ya se habían comprometido, que es a presentar anualmente sus informes internacionales sobre comercio de armas y que, en el año pasado, muy poquitos países a nivel internacional. Les proponemos también que hagan un llamamiento al Gobierno español para que utilice todos los medios diplomáticos en la conferencia internacional para que se apruebe. En tercer lugar, les pedimos que hagan ustedes un llamamiento especial a China, a Cruz y a Estados Unidos, bueno, los países que les he dicho antes, para que utilicen su influencia para garantizar que el Tratado de Comercio de Armas incluya estos elementos y dar instrucciones al señor o señor alcalde del Ayuntamiento para que remita este acuerdo al ministro de Asuntos Exteriores de España y a los gobiernos que figuran en la lista que les hago a continuación. Como ven, en el fondo lo que les pedimos es que hagan ustedes una apuesta por la defensa de los derechos humanos, vinculadas en este caso a una regulación del proceso de comercio de armas convencionales. Les digo que Amnistía Internacional no está en contra del comercio de armas en general. Nosotros, como organización, pensamos que las armas pueden tener un uso legítimo cuando tienen un papel de uso defensivo, ¿no? Pero lo que nos parece, y con los informes que tiene Amnistía Internacional, es que el comercio de armas y las transacciones de armas, cuando se actualizan en ausencia de regulaciones claras, lo que producen y precipitan son graves violaciones de los derechos humanos que bajo ningún concepto pensamos que cualquier ciudadano puede aceptar. Así que, simplemente, pues invitarles y pedirles que apoyen esta moción y que incluyan esto entre sus decisiones. Muchísimas gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a atenderles con gusto. Solo una última cosa, perdón, es simplemente decirles que esta moción se ha presentado en muchos ayuntamientos de Andalucía y de toda España. En este momento, la campaña va a durar junio y julio, justo hasta antes de que empiece la conferencia internacional. Los ayuntamientos que han dado su apoyo son los de ya Córdoba, Úbeda, Fuengirola. Muchos otros están en el mismo proceso en el que están ustedes, ¿no? Y también la Universidad de Córdoba, el pleno rector de la Universidad de Córdoba, también ha firmado la moción. Muchísimas gracias. Bien, nosotros es que funcionamos así, ¿no? Preferíamos que usted lo explicara mucho mejor que, como me dijo que venía, mucho mejor que, yo no entiendo, que es mejor una explicación previa, después la lectura que hemos hecho y después el vídeo que va a quedar de esto. Esto está siendo grabado, por tanto, pues a partir de ahí ya lo que hacemos es colgarlo. Lo colgaremos en la página web para que la gente pueda ver que es lo que hemos aprobado. Por tanto, vamos a votar la urgencia de la sesión, ¿vale? ¿Votos, por favor, de celebrar el pleno con este punto y el segundo, el que han visto que hay anterior? Todos. No hay extensiones, no hay votos en contra. Por tanto, hemos visto la exposición. Abrimos un turno de palabra, si quieren. ¿O si directamente lo votamos? No sé dónde, me voy a añadir. No sé si me han dicho la propuesta de parte de la gente internacional, la escribimos totalmente. Vale. ¿PARTIDO PULAR? No, no se puede. Pues por parte del Grupo Socialista decir que nos parece una propuesta muy interesante. Creo que es la forma de hacer llevar las propuestas. Yo confío mucho en que, yendo ayuntamiento a ayuntamiento, ese pequeño granito de arena que se va consiguiendo, hay 8.114 ayuntamientos en España. Es muy interesante que se vaya haciendo así, se vaya haciendo poco a poco. Yo confío mucho más que en una gran campaña que hace… Yo creo que la penetración va así muy poco a poco. Y si, además, le ayudamos con las redes sociales, mucho más. Yo me comprometo. Tengo 110.000 amigos en Twitter. A ponerlo en Twitter el vídeo, con un enlace de lo que estamos discutiendo. Creo que es interesante que toda la gente lo conozca. Y, por tanto, desde el primer momento la vía interesante, pero quería que el pleno también la viera interesante. Por eso está usted aquí invitado por nosotros. Por tanto, votos a favor de la propuesta. Sí, 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 me parece oportuno. La declaración institucional por parte de todo el equipo de JUM, incluido y unido a un cliente nacional. Yo me parece estupendo, ¿no? Pues lo hacemos como una declaración institucional. Perfecto. Pues serían votos a favor de la declaración institucional. No hay votos en contra ni extensiones. Pues muchísimas gracias, de verdad. Y que tengan mucha suerte, que consigamos el objetivo final, que es el que no muera gente en las calles ni en ningún sitio. Muchas gracias. A continuación tenemos otro punto, pero que nosotros no vamos a votar la urgencia, más que nada porque no está la concejala. Y al no estar la concejala yo creo que no… María Ángeles, como no está la concejala, pues no consideramos que sea oportuno… No, ¿qué vota en la urgencia sería dejar el asunto pendiente? Dejar el asunto pendiente. ¿Os parece bien? Porque la urgencia ha sido del pleno, o sea, la diputada. Pero si se deja el asunto pendiente, a mí es que María no lea a quien esté siempre. Perfecto, ¿no? ¿Les parece bien? Voto a favor de dejar pendiente el punto. Todos. Perfecto, pues entonces ya levantamos la sesión y muchísimas gracias. Gracias.